Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy súper feliz porque te tengo un videazo súper épico. Vamos a estar descubriendo nuevos hacks y secretos aquí en la nueva panadería de Avatar World. Pero primero, quiero enviar unos saluditos. Un súper saludito para Nilda Pera, otro saludito para Ramón Segovia4167 y por último, un saludito para KiraFlores1456. Les mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita a todos ustedes. Ok, chicos, y uno de los primeros secretos y hacks que descubrí aquí en la panadería es algo increíble. Vean esto, en la puerta del baño, miren esto, hay una galleta como alfombra. Cuando la pisas, se va partiendo. Miren esto, debes seguir pisando, pisando y pisando. ¡Wow, chicos, vean esto! Es un accesorio para el cabello. Miren, coloquemos nuestros audífonos acá y vean esto, tengo una galletita como ganchito en mi pelo. ¡Está increíble! Chicos, descubrí algo súper espeluznante. Cuando vienes a la cocina, vamos a preparar primero esta masa, le das al botón, preparas una masa súper estupenda y vean esto, la colocamos aquí y si te la doy en la mano, ¡sale esto gigante! ¿Qué es esto? ¿Por qué sale tan grande? ¿Sí vieron? De nuevo, miren esto. Las cosas salen gigantes. Miren, es algo increíble. Ok, y ya tenemos este nuevo misterio de la masita, ahora vamos por otro secreto aquí en Avatar World. En la nevera hay algo súper espeluznante, miren esto, un gorrito y esto. ¡Wow, increíble! Vamos a ver a quién se le colocará ese gorrito. ¡Chicos, vean esto! Me paré aquí con el gorrito y me ha dado un obsequio. ¿Qué es esto? ¡Ah, para colocar en mi cabello! ¡Está súper lindo! Otro accesorio para el cabello. ¡Qué increíble! ¡Increíble! Voy a pararte aquí sobre el panecillo que está acá y te va a lanzar un regalito. Chicos, ¿se acuerdan del gorrito que tenía de Chef? Se lo acabo de colocar a esta naranja que está aquí. Ahora vamos a buscar el rodillo de amasar para colocar. Ahora bien, el rodillo de amasar se coloca aquí. ¡Wow, chicos! ¿Vieron qué increíble? ¿Qué es esto para comernos? Son postres nuevos que nos dan aquí escondidos. ¡Wow! No puede ser. Está súper increíble. ¿Qué, chicos? Como pueden ver, aquí en la puerta se tiene que abrir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya te voy a indicar. Debemos buscar una tarjeta para pasarla por esta puerta de madre. Ponemos la caja registradora y nos da una súper tarjeta. Y con esto vamos a poder abrir la puerta. ¡Vean esto! ¡Wow, chicos! ¡Qué increíble! ¿Vieron todo lo que hay allí? Ok, ahora hay una caja. ¿Y qué debemos colocar aquí? ¡Ah, ya sé! La tarjeta que nos dio en el refrigerador. Esta, chicos. ¿Qué nos dice? Triángulo, círculo y estrella. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Qué es esto? ¡Muchas recetas secretas! Y vean esto. Creo que es un caramelo o algo así para colocarlo en las recetas, chicos. Y aquí muchas recetas para completar. ¡Está increíble! Vamos a probar una de estas recetas que tenemos que usar junto con este triángulo. ¡Vamos! Ok, chicos. Y esta receta nos indica que debemos colocar una masita. Dice que coloquemos la masa más una naranja más unas estrellas. Acá están. Y veamos qué nos da. ¡Wow! Una masa naranja. Ok. Y ahora tenemos que colocarle uno de estos. Mezclamos. ¿Vieron cómo se ensució la máquina aquí? Miren esto. Y ahora lo colocamos en el molde circular. Y vamos a hornearlo. Y miren qué olor tan delicioso. Es como una torta de... No sé. Tiene como muchos diamantes. Está increíble. Chicos, en la puerta secreta también tenemos para limpiar. Miren esto. Por si está sucio nuestro negocio. Limpiamos y limpiamos sin parar. También tenemos una esponjita, un balde y un trapeador. Me gusta. Vamos a dejar todo guardado. Y bueno, chicos. Aquí hay unas formitas que tenemos que completar. Y creo que ya sé dónde están. Debemos ir a buscar. Parece un helado, un hot dog y una pizza. Vamos a buscarlo. Ok. Llegamos aquí. Nos vamos a llevar un pequeño helado. A ver si nos funciona en la panadería. Chicos, vean esto. El helado está aquí dentro de la refri. No los vamos a llevar. Miren esto, chicos. Sí va a funcionar. Colocamos un heladito allí. Ahora debemos buscar un hot dog y una pizza. Aquí debemos encontrar la figurita de un hot dog pequeño. Creo que ya lo vi. Es este. Qué emoción. Ya vamos a desbloquear el último secreto. Y llegamos a la pizzería. Y en el refri también está la otra figurita. Que es para desbloquear el último misterio. Chicos, si no puede ser. Ya tengo las formitas en mi mano. Bueno, veamos qué nos da esta. Qué nos desbloquea esta máquina. Ok, a ver. Wow. Nos da nuevas bebidas y nuevos helados. La verdad que está súper increíble. Unas nuevas milkshakes. Mmm, qué delicioso. Bueno, analito de mi corazón. Si te gustó este videazo, recuerda pegarte un súper, súper, hiper, mega like. Suscríbete a este canal. Y déjame abajito en los comentarios si tienes algún otro secreto descubierto. Y lo estaré haciendo en mi próximo video. Chau, chau.